¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí os traigo un nuevo unboxing de un nuevo juego que me he comprado de Wii U El Mario Kart 8, ahí le podéis ver A ver si se ve bien, vale, ahí se ve bastante bien Ahí tenéis el juego, está sin abrir, ahora mismo le abro y os enseño el CD Ahí tenéis, ahí podéis ver, Mario Kart 8 Me han regalado esta camiseta también, venía en el paquete No, la camiseta que le regalan a todo el mundo Al comprar Mario Kart 8 Y nada, ahora mismo os lo voy a enseñar por dentro, el disco y lo que trae la caja por dentro Y nada chavales, hasta ahora mismo Pues nada, aquí estamos de nuevo y aquí podéis ver la caja por dentro El disco de Mario Kart 8 y aquí que trae varios papeles Trae este rojo que traen todos los juegos Este que te enseña a acelerar y a lanzar las cosas, te dice A ver, vamos a desplegarlo Ahí le tenéis Te dice un poco como funcionan las cosas, más o menos Y luego tenemos esto, otro que no sé lo que es No sé lo que es Pues nada chavales, esto es el unboxing Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribos al canal si aún no lo estáis Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter Y nada chavales, adiós y hasta el próximo vídeo Que lo disfrutéis